bueno mi gente tenemos un cipro aquí 23.9 este no está en venta porque lo compraron hace poco pero le vamos a hacer un mantenimiento aquí al motor yamaja nuevo 300 caballos vamos a cambiarle el aceite del logo y un y el aceite del motor enciéndolo bueno mi gente como siempre partes originales yamaja los filtros yamaja que están diseñados exclusivamente para este motor no pueden ponerle otro filtro bueno ya montamos el filtro el seguido nuevo seguido nuevo el seguido viejo lo tiramos para aquí aquí está el sello viejo que eso va para la basura y por supuesto los dos sellos de el logo yunet los dos sellos de la pata vamos a echar el aceite y vamos a hacerle el cambio de aceite a la pata bueno aquí estamos sacando el aceite de llamada me parece que este aceite no se lo cambiaron a las 20 horas ese aceite está demasiado quemado demasiado negro el filtro dice que 9 19 22 a las 21 horas eso es lo que dice el filtro le pueden poner papelito no cambiar el filtro y cambiar el aceite yo no confío en nadie sino en mí para que haga un mantenimiento miren esto a las 20 horas se lo cambiaron supuestamente a las 21 horas y el motor no llega a las 100 horas bueno se los dejo a su discrepancia miren esto que quiero enseñarles miren ese eje cuando le saqué la propela sin una bota de grasa ya ustedes se pueden imaginar lo que hacen cuando montan los motores no en todos los lados pero miren eso normalmente a grasa gorda marina y no le echaron grasa ya ustedes saben mi gente cuando yo los motores a los dealers absténgase a todas estas cosas y no les firmé que yo vi que lo que tenía aquí como estaba esto montado estaba por arriba estaba más montado otro tornillo más por acá suelto no sé dónde salió ese tornillo que entra pero el motor bueno qué quiere que les diga dime algo dime algo busquen a julio que es el único que les va a coger el teléfono que no hay un mecánico de barco que te coja el teléfono y que son informales busca lo que una gente formal y les va a resolver el problema y vamos a hacer lo que hay que hacer como hay que hacerlo miren esto miren esto sin grasa dime tú dime algo yo no sabía de eso primera vez que se zafa eso es un motor nuevo hay que echarle su grasa marina bueno eso es parte de tener bote y llevarlo a los lugares inconfiables bueno terminamos ya el mantenimiento completo de llamada listo para las próximas 100 horas y nada trabajo eléctrico mantenimiento llámenme a mi número y